Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Acaba de pasar el carnaval, aún no están los juegos instalados, es el primer viernes de cuaresma aquí en el pueblo y está lloviendo con una lluvia ligerita, pero fría y bien que moja. Vamos a visitar ahorita a un personaje conocido aquí del pueblo, él se llama Rafa, conocido como Don Rafa y vamos a ver qué nos cuenta, vamos a acompañarlo un ratito en su día para ver qué aventuras podemos pasar, vamos a pasar un rato agradable con él. ¿Qué opinas? Vamos a ver qué nos dice Don Rafa, personaje conocido aquí en el pueblo, vamos a ver qué le podemos aprender. Bueno ya estamos aquí en la calle Michoacán en el barrio de La Loma, la buena noticia es que ya la lluvia nos está dejando un poquito, ya venimos bien empapados, pero mi temor es que Don Rafa pudo haber dicho que no por la lluvia, entonces ya si pues ya no hay pretexto, ya la lluvia bajó, vamos a ver si nos abre, creo que por aquí vive. Encontramos ya Don Rafa, ya está listo aquí para ponerse su tambor, primer viernes de cuaresma Don Rafa. ¿Listo Don Rafa? Vamos a caminar. ¿Cuántos años tiene usted tocando el tambor? Yo tengo aproximadamente unos ocho años. ¿Ocho años tocando el tambor? Sin fallar. ¿Y qué le dio por tocar el tambor? ¿Lo invitaron usted solito? ¿Cómo estuvo? Mi padre me dijo, si quiere decir, es herencia. Él tocaba el tambor toda la vida. Ah, muy bien. Y ya dijo, cuando yo me muera, tú lo sigues. Ajá. Y me ha gustado mucho. Oh, qué bien. Bastante. ¿Cuándo sale usted? ¿Qué días? Yo salgo los viernes, algo los miércoles. Viernes y miércoles a veces. ¿A qué se rinde este ritmo? Esta tradición. Sí. ¿Al señor del perdón o no? ¿Al señor del perdón? Muy bien. ¿Y a todos los santos? Y de los tamboreros que había antes, ¿cuántos quedan don Rafa? Que ya Juanito del Maromero o Juanito del Gato, como decía, ya falleció. Ya mi amigo ya se fue. ¿Era usted? ¿Quién más? Últimamente no fue yo y él ya. ¿Nomás usted y Juanito? Sí. ¿O sea que ya nomás queda usted? Queda don Rafa con mucho ánimo. Lo bueno. Don Rafa con mucho ánimo. ¿Ocupamos más tamboreros? Anteriormente, yo me acuerdo que mi mamá llevaba del jardín de la casa flores para traerles a ustedes. Muchas, muchas. ¿Ya no hay esa tradición, Rafa? No, ya no. Ya no hay cargadores. ¿Los cargadores a qué se dedican? A las flores. Ellos son los que cargaran las flores. ¿Se acompañaron? Se acompañan también. Y también iban acompañados los soldados romanos, ¿verdad? Todos juntos. ¿Y ya no hay tampoco soldados romanos? Ya no hay. ¿Usted cómo le dice a los soldados romanos? Ah, el fariseo. Los fariseos. ¿Se van acabando las tradiciones, Don Rafa? Poco a poco. Entonces, haciendo un llamado y una invitación aquí de parte de Don Rafa para que lo sigan acompañando y sigan batando. Más del tambor, los ayuden. ¿Su recorrido cuál es, Don Rafa? ¿Baja por la loma y por donde más le va? ¿Siempre ha salido en verano? En verano. Yo y el señor nos mandó aquí el agua. Que viene el Bertín, Lucifio, a acompañarme. En ese momento, por el tiempo está muy frío, está muy llovioso. Dejaría, por favor, tuviera más verano. Porque ahorita, entre más agua, el cuero se ablanda. Y no quiero ir bien. Mis recorridos son a la loma, calle de Nejayo, noche triste y al panteón. ¿Al panteón a qué va, Don Rafa? A tocarle a todas las ánimas. ¿Ahí se mete al panteón? Yo me meto a todo el panteón, me paseo todo. Ajá. Estoy aquí platicando con Don Rafa. Bueno, sí, que venga. Se vino. ¿El tambor es suyo, Don Rafa? Es mío. Es mío. ¿Usted lo compró? Me lo compraron. ¿Te lo compraron? Me lo compraron un amigo, Salvador Pierrio. Órale. Hijo de Damasio. Dice aquí, porque no se le jayó. Después se llama Amalia Rodríguez. Yo te llamo. Un tambor pesado, don Riquidito. Me lo pesa Antonio Robles. Y ese chavo me dijo un día. A ver si tu amorcito ya lo vio. Dijo, ay, ya traigo un hoyo. Y ya lo parcheé. Dijo, vieja, ven acá. Se vino a Amalia, señora. Tóquenle un rato. Se veía, pum, pum. Ya, boletido. Mañana a las 8 de la mañana. Pero sí. O sea, va a tener un tambor nuevo. No se moleste. No se moleste. Ya fue un amigo. Fue un tambor y me lo compraron un rato. ¿Y anteriormente se vestían con una ropa color morada y un gorrito morado? Es todo el cargador. ¿Era el cargador? ¿Y el tamborero cómo iba vestido? Igualmente. Con ropa también morada. Ropa morada. Cuariseo. Ropa morada. ¿Siempre le va por esa ruta o va cambiando? No, no, no. No voy a quedar por el lado. Cuando ando más o menos bien. No me invito, no voy a pasar. Ahí está el costal. Me platicaba que su papá salía de Cristo, ¿verdad? Ay, de Cristo. Con la cruz cargada. ¿Cuánto tiempo duró? Muchos años. Saliendo de Cristo. Me decía que las calles antes eran empedradas, ¿verdad? Pura piedra. Y él andaba descalzo. Descalzo. Y con la cruz cargada, estaba a tres caídas. Los trancazos que se ha dado. Las rodillas bien pelonas. Y luego, ¿cuándo está usted ahí en la puerta chiquita del templo? Jueves santo. El jueves santo. Viernes santo. Viernes santo. Le llaman reliquias. Ahí le llevan flores y todo, ¿no? Bien lleno de ti. Y da escapularios, ¿cómo se llaman? Reliquias. Reliquias. Y listones también morados, ¿no? De todo. Blancos. Rojo. Ay, qué bonito ese día. Ahí me la paso yo todos los días, dos días. Jueves y viernes. ¿Y quién baja la imagen desde ahí arriba? Yo con algún amigo. No está pesado distinto. Está brumoso. Pues gracias por regalarnos un momentito de su tiempo, don Rafa. Todo para servirle y me trapo a darme. Sí, gracias. ¿Eh, mijo? Saludos, rara. Miren, está muy duro el cuero. Que suena, macho. Esperamos verlo por ahí en las calles. Andaremos por allí. ¿Le dan propina? ¿No le dan propina? ¿Nada? Esa es pura voluntad. Pura voluntad. ¿Flores? ¿No se le debemos? Ni un cisco. ¿Flores? ¿Ya no tampoco? Hasta el día de jueves. ¿Hasta el día de jueves? Jueves santo. Ándale, pues. No hay pasados. Todos los malos me llevaron así. Estuvo solo. Nada, pues. Nada de flores. Ni un cargador, ni un fariseo. No me llevo el señor allí. Todos allí. Él diciendo, vamos a las flores. Yo le dije, no hay. Dije a él, no hay voluntad. No me dejes solos. Como un temblor. ¿No se acuerdan? Sí. ¿Flores santo? Sí. ¿Cuál viernes? Cuando se agretó la torre. Eso es, ese día. Me quedé con ellos así, me he aprazado. Toda la gente salió del templo. No me decían. Sálgase, que salga del templo. Le dije, no, no se cae. Me dijeron con él así. Ya rato pasó. ¿Por qué no se salió? Porque el señor estaba solito. Ay, don Rafa dijo. Solo Dios y usted, que tuvo mucho valor. Venga, no, 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 sí. Ay, me tindí, híjole. Tengo un... Nos vemos pronto. Le tomo ya, ya se dio para ti. Sí. Pues un saludo a toda la gente que lo va a ver. Felicidades para toda la familia del mundo. Y los que están viendo ahorita. Y que me dé fuerza para seguir adelante. Eso es todo. Con todos mis amigos que andan por fuera y los que están aquí. ¿Cuántos años tiene, don Rafa? 74. 74. Ya está ayudando, fíjola. Y con mucho ánimo. Eso es bueno. Sí. Bien, don Rafa. Nos vemos. Gracias. Bien. Gracias, don Rafa. Paramos por ahí. Adiós. Adiós. Si no lo vi. Gracias, anda.